Para formular su pregunta tiene la palabra la señora Martín Juárez. Gracias, señora presidenta. Tiene intención la Junta de Castilla y León de instalar un acelerador lineal en Ávila. Para contestar tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Y lo primero que quiero decirles es que los pacientes, los ciudadanos de Ávila con cáncer, reciben en la actualidad los tratamientos en Ávila, en otros lugares, con los mayores niveles de calidad. Eso creo que es una cuestión que debe quedar clara desde el principio. En segundo lugar, que en este momento estamos estudiando distintos informes de sociedades científicas, de la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia, de la Sociedad Europea, del Ministerio de Sanidad, de otras comunidades autónomas, para valorar, primero, si es factible mantener esos niveles de calidad y facilitar la accesibilidad en el sentido que usted pregunta. Muchas gracias. Para un turno de réplica, la señora Martín Juárez. Gracias, señora presidenta. Que reciben el tratamiento lo doy por hecho, es odio, solo faltaría. Pero mire, señor consejero, respecto a lo que le pregunto, Sociedad Española de Oncología y Radioterapia, a mí, solo mencionarlo, ya me inspira respeto. Dice en este informe que Ávila cumple todos los requisitos para contar con radioterapia externa, o sea, acelerador lineal, por población, por número de casos nuevos, por incidencia, por envejecimiento, por climatología y por largas distancias hasta el centro de referencia. Esto dice la sociedad científica, técnica y profesional por excelencia. La de más prestigio y la de más autoridad en esta materia. Ignorar esto, permítame que le diga, sería todo un atrevimiento. Pero, además, desmonta tajantemente eso que usted acaba de decir. Ni devalúa la calidad ni la seguridad en el tratamiento, el que hubiera un acelerador, sino todo lo contrario. Eso dice el informe y usted debería retractarse de esas afirmaciones que hace. Porque a usted, señor consejero, parece que le gustan más los informes al dictado y por eso ha forzado a salir, a echarle una mano a un cargo de libre designación, que es el coordinador de la unidad de oncología, que hace un año transmitía que era una necesidad, el acelerador, y hoy dice que Ávila tiene otras necesidades. No sé si habrá cambiado de criterio o de intereses. Seguro que usted lo sabe mejor. Pero ha hecho un papelón tristísimo. El mismo por el que usted ahora anuncia que va a dedicarse a pedir informes a diestro y siniestro. Vitorio, señor San Vitorio, guarda silencio. Sí, es que le debe hacer mucha gracia, pero es un tema muy serio y debería tratarlo con bastante más respeto. Pero para impresionar, señor consejero, usted dice que va a pedir informe al ministerio. ¿A qué ministerio? A un ministerio en funciones, a un ministerio sin competencias, porque estas competencias son suyas. O a técnicos especialistas, pero si los que tienen más autoridad ya se lo han dicho. Y detrás de este informe está la Asociación Española contra el Cáncer en Ávila, que tiene 20.000 firmas en cuatro semanas, no sé las que podrán recoger en los tres meses que usted se da de plazo. Usted lo que sí tiene es una agenda completa con el presidente de la diputación, con el alcalde, con los parlamentarios, con los procuradores, para contarles estas películas y estas coartadas y esta manera de ganar tiempo. Pero mide, si quiere informes, le falta en su agenda incluir a los fundamentales. A los enfermos de Ávila que tienen un cáncer y sufren seis, ocho, cinco y siete horas en el transporte sanitario, un auténtico calvario para darse el tratamiento. O a los enfermos que renuncian al tratamiento por no sufrir esa tortura del transporte. Con estos es con los que se tiene que reunir. Esos son los que le tienen que dar el siguiente informe, porque la sociedad, por excelencia científica, está visto que a usted no le inspira respeto. Y yo le pido, señor consejero, que deje de ganar tiempo, que sea honesto, que sea sincero, que sea valiente y que diga a los enfermos la verdad. Déjese de informes. La decisión es política y es suya. Muchas gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Permíteme que empiece por el final. La decisión no es política en sentido estricto. La decisión no la debo tomar yo. La debo tomar yo de acuerdo con la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia, con la Sociedad Europea, con el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. ¿Sabe usted lo que dice la Sociedad Española, perdón, el informe aprobado por todas las comunidades autónomas, asesorado, escúcheme, por favor, asesorado por la Sociedad Española de Oncología y Radioterapia hace dos años? Bueno, textualmente, no se deberán autorizar servicios de oncología y radioterapia que no tengan al menos con dos aceleradores lineales y nunca más de ocho. ¿Sabe usted lo que dice la Sociedad Europea de Oncología y Radioterapia? Exactamente lo mismo. Y le digo una cosa. ¿No denigre a usted a los profesionales? ¿Señora Martín Juárez, ha pedido usted silencio en la bancada popular? Mantenga usted silencio, por favor. Usted ha hecho referencia a un profesional magnífico que me parece que está fuera de lugar hacer esa referencia aquí. Porque piense distinto de lo que piensa usted, no le denigre. ¿Por qué he pedido yo, me he dado ese plazo? Porque estos informes no siempre son coincidentes, porque han cambiado en el tiempo, porque eso que dice, si me lo permite, el presidente de la Sociedad Española, no lo conocían, por ejemplo, los cinco responsables de los servicios de oncología y radioterapia de Castilla y León. No lo conocían. Parece que era un informe suyo, del presidente de la Sociedad. Y por eso yo me he reunido con ellos, les he pedido opinión. Y voy a pedir más opiniones, por supuesto. Y por eso me he reunido en dos ocasiones con la Asociación Española contra el Cáncer y con quien ha querido reunirse conmigo. A lo mejor es que, como no me he reunido con usted para esto, está usted un poco celoso. Cuando quiera, cuando quiera. Bien, bien. Por lo tanto, este es un tema, y he empezado diciéndolo, que tenemos que garantizar, lo primero, los mejores niveles de calidad en la atención a los pacientes de cáncer. Los mejores resultados. Los mejores resultados. Y después, hacer compatible eso con una mejora en la accesibilidad. Y por eso, por cierto, estamos trabajando también en fórmulas para mejorar el transporte sanitario de los pacientes con cáncer. Muchas gracias. Gracias.